Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Rayo y les quiero mostrar algunas zonas de farmeo Voy a empezar por las zonas principales y voy a ir avanzando pues en zona más avanzada Si ustedes ya han visto alguna o han utilizado una y ya no les funciona o está muy poco para ustedes Pues se pasan al siguiente, así no se tienen que ver todo el vídeo Entonces primero que todo les voy a mostrar el que se hace aquí en el vestigio de Agatha la Ciega Yo creo que este ya lo conocen muchos pero quizás habrá gente que empieza el juego y no lo conocen Como pueden ver al lado está ese cabeza de pinchos, lo que tenemos que hacer es correr Él se viene detrás de nosotros y nos lanzamos Vean como se cae también Y con la onda expansiva vamos a tirar al otro Entonces pues vamos a tener bastante vigor Aquí está Creo que dan entre unos 800, 900 o algo así Y lo que hay que hacer es pues volver aquí al vestigio Descansar y reiniciar la zona Entonces descansamos Y hacemos lo mismo amigos Corremos El tonto este se viene con nosotros Y veanlo Y el otro lo tiramos con la onda expansiva Y ya está Entonces ya solo recogemos el vigor Y a veces también nos sueltan objetos que también está muy bien Y como pueden ver es una forma de farmear al principio Muy buena para ganar algunos niveles Y subir fácil, ¿no? Para la siguiente zona de farmeo tenemos que avanzar un poco más Y llegar hasta la hacienda Hasta el vestigio del carnicero blanquecino Y desde aquí amigos les voy a mostrar el recorrido que tienen que hacer Ya lo he dicho varias veces Pero para el que no lo sepa Para esta tabla no lo van a tener al principio Solo se entran en el umbral Se tiran por aquí Tiran ahí a la derecha Y por detrás tiran la tabla y ya está Y por detrás tiran la tabla y ya está Como pueden ver Abrimos un atajo Y podemos venir al vestigio de Shabui Desde aquí amigos les voy a mostrar Yo les recomiendo que se metan en el umbral Porque tenemos que esperar a que la parca roja El enemigo este rojo Venga y pues saben que se tarda unos minutos Y solo tenemos que venir a donde estaba el elevador Y ya esperamos aquí Hasta que se vaya a poner el ojo rojo Aquí muy importante amigos Tenemos que bajar antes de que se ponga el ojo rojo Si pueden ver Esperan un momento Y van bajando antes de que se ponga rojo Y como pueden ver El enemigo de la mancha roja O la parca creo que se llama Se queda arriba Entonces vamos a tener la bonificación de 3.00 Yo tengo 3.30 por el anillo Que les voy a mostrar al final del video Lo que deberían de llevar para ganar un poco más de vigor Y nada Entonces ya sería solo bajar Y empezar a derrotar a los enemigos Que aparecen aquí Un suscriptor me escribió Que aquí se puede dejar un Una raíz de esa Un tumúnculo creo que se llama No sé Pero yo no lo recomiendo Porque pues Puede que aparezcan menos enemigos Entonces lo que tienen que hacer Es pues venir aquí Y empezar a derrotar a los enemigos O sea se van caminando Es este Este aquí Aquí hay algunos que se empiezan a matar solitos Y como pueden ver Pues lo que tienen que hacer Es solo Ir de un lado a otro Hasta que vayan apareciendo los enemigos Y van ganando entonces vigor O sea se vienen por toda esta zona Ojo con este ¿no? Que este si pega duro Es que aquí no se puede apuntar No me apunta No No puedo apuntar Mucho cuidado que no lo vayan a matar ¿no? Y como pueden ver amigos Se gana mucho vigor en esta zona Y ya es solo caminar Y caminar Y matar a los enemigos Que van apareciendo ¿no? Cuando no quieran más amigos Lo único que tienen que hacer Es volver al elevador No tengan miedo de la parca El enemigo de la mancha roja Porque ustedes van corriendo Y ya está Incluso si los matan Pueden venir aquí Y recoger el vigor que perdieron O sea tampoco es que sea muy complicado Pero yo les voy a mostrar Para que vean que se puede hacer Él nos está esperando aquí No pasa nada Corremos Y tranquilamente vamos a A donde está el vestido Y ya está Y ya está Si ven Cuando se cansen Vienen así Y ya está Y no pasa nada La siguiente zona La siguiente zona de farmeo Es una zona Mucho más avanzada Les voy a mostrar El recorrido Desde el vestigio De la guardiana Olvidada Cuando ustedes lleguen aquí Bajamos Obviamente para llegar A ese vestigio Podemos llegar Desde otro Pero es que Donde vamos a ir Este vestigio Es el más cerca Es que tenemos que hacer Un camino Muy largo Lo voy a poner Un poco a cámara rápida Ya saben que En Youtube Se puede poner a cámara lenta Y pues nada Vamos allá ¡Gracias! 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 Bueno amigos Ya estamos muy cerca Del siguiente vestigio Solo les quería decir Que aquí abajo Van a ver Muchos enemigos Y van a ver De esos dos virus O plagas Que hacen que los enemigos No se mueran Entonces Tenga mucho cuidado Ustedes se pueden ir Como lo hago yo Pueden ir corriendo Pero es también Un poco peligroso ¿No? Yo ya he matado A los enemigos Que están por acá Por eso pues No hay tantos Pero aquí abajo Van a estar todos Así que pues Ustedes pueden saltar aquí Se vienen corriendo Por acá Y aquí va a estar El siguiente vestigio Bueno Entonces descansan Para recuperarse Es el vestigio De Berescus El extraviado Bueno Ya estando aquí Lo que tenemos que hacer Es activar Un elevador Que va a estar Arriba mío Se los voy a mostrar Tienen que tener Mucho cuidado Como les dije Aquí van a ver Muchos enemigos Y son un poco más duros Que los de la otra zona Lo que vamos a hacer Es lo mismo Que hicimos En el otro En la otra zona De farmeo Que pues Esperamos Hasta que venga La parca roja Y Y entonces Bajamos el elevador Antes de que se ponga El ojo rojo Y ya pues Empezamos a matar Los enemigos Aquí abajo Que son más duros Y nos van a dar Entonces más Más vigor Entonces como les digo Esperamos aquí arriba Hasta que el ojo Se llene de rojo Pero antes de que Se llene de rojo Tenemos que bajar Bueno Y Amigos Yo les mostré Recorrido Yo iba matando A los enemigos Antes de grabar Ustedes van a encontrar Muchos enemigos Vayan tranquilos Derrotenlos Cojan los objetos Que encuentren Miren la zona ¿No? Yo solo les indico Un lugar que yo pienso Que es bueno Para farmear Pero ustedes pueden Investigar un poco más Para que no se pierdan De algunas cosas ¿No? Bueno amigos Como pueden ver Ya se va llenando El rojo El ojo de rojo Que digan Y como les digo Antes de que se llene Bajamos Y ya pues Es solo derrotar A los enemigos ¿No? Que están aquí abajo Mucho ojo Porque aquí van a haber Muchos enemigos Yo ya maté Algunos ¿No? Entonces ustedes Vienen por acá Están a esto Tengan mucho cuidado Amigos Porque aquí aparecen Muchos Como pueden ver Es un poquito más Peligrosa esta zona Además vamos a conseguir Muy buenos objetos Así que yo les recomiendo También pueden utilizar Estas piedras Si aún no tienen Los anillos Que les voy a mencionar Al final del video Y como pueden ver Amigos Es una buena zona De farmeo Vean todo lo que llevo En un momentito Y si por ejemplo Alcanzar Los anillos Un objeto Un objeto muy interesante Es ese objeto De aquí Estas piedritas De aquí Que lo que hacen Es que vamos Recuperando también La salud Poco a poco Por si no tienen Los anillos Pero amigos hacer otros vídeos como les dije yo le he demostrado la localización de estos vestigios pero ustedes pueden investigar el camino que yo les voy mostrando porque hay muchas cosas entonces es mejor que ustedes vayan lento que lo vayan mirando o pueden ir rápido y luego se devuelven cuando tengan un buen nivel y empiezan a mirar lo que hay no como ustedes quieran yo les quería mostrar estas zonas porque la verdad veo que son muy buenas para farmear y además ese pequeño error de que la parca ese enemigo de la mancha roja se queda en un sitio y nos deja esa bonificación de 3.00 está muy bien y vamos a farmear mucho más rápido y subir de nivel no nada amigos eso es todo espero que el vídeo les haya gustado si ha sido así denle un fuerte like síganme para más contenido de los orde fallen espero que estén todo súper bien y hasta la próxima